Lote número 83, son dos vacas paridas con dos crías macho, el peso para ellas es de 895 kilos, el peso promedio para cada una es de 448 kilos procedente de Puerto Boyajá, la base es de 5500 pesos por kilo, pesadas a las 8 y 40 de la mañana, lote número 83.